Trabajando de urgencia y de madrugada, ese es nuestro lema, podemos quedarnos de noche para poder discutir los temas importantes y relevantes que le convienen a los cortesinos. Y decirles que obviamente quiero nada más fijar mi postura, mi postura es en contra al nombre del partido que represento, el Partido Revolucionario Institucional, y es únicamente con toda la claridad, en defensa de la independencia judicial, en defensa de la división de poderes, en defensa de que hoy por hoy se acaba la República y inicia, porque así es, inicia desgraciadamente y con mucha tristeza se los digo, la dictadura, vamos a un paso de acabar con este país, se termina la división de poderes, es una tristeza verdaderamente. Más de 800 jueces y magistrados serán electos en una tómbola, sin tener siquiera la capacidad que durante muchos años han trabajado, han estudiado, han caminado para poder llegar a donde están el día de hoy. ¿Y qué digamos? De esos que con 800 son aproximadamente 679 mujeres, que muchas de ellas son jefas de familia. Qué bueno que las van a dejar sin trabajo. Pero eso no es todo. Lo más grave son los temas de actos de inconstitucionalidad, el hecho de que no vaya a existir amparo alguno y obviamente la controversia constitucional. Son tres temas delicadísimos en los que quedamos indefensos porque así es. Si bien es cierto, el Poder Judicial era el único que garantizaba la imparcialidad de justicia. Era el único que nos garantizaba la tranquilidad a los mexicanos para poder llegar a cualquier tema porque para eso era el derecho de amparo. Hoy les digo que con gran tristeza iniciamos el día de hoy esta gran sesión con esta gran reforma que obviamente tiene un trasfondo y les urge sacarla hoy. Quieren quedar bien con la presidenta. Qué bueno. Qué bueno. Es normal. Es válido. Quizás no tenemos los votos, pero tenemos la razón y la historia juzgará a cada uno de nosotros porque así es y ha sido siempre. Únicamente les digo que nuestros votos en contra y qué tristeza que el día de hoy vayamos a acabar o a iniciar con la terminación de la conclusión de la división de poderes, de la impartición de justicia y sobre todo entregar el país a una dictadura que no lo merecemos. ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes que vienen apenas estudiantes? Que no tienen oportunidades y se acabó la oportunidad que únicamente necesitamos. ¿Qué necesitamos para poder ayudar a esta república? ¿Qué necesitamos para tener con toda claridad la impartición de justicia y la división de poderes que es la única que representa y que logra el camino a la democracia? Muchas gracias.